Muy buenas chicos, en Marvel State Force tenemos un montón de opciones ocultas que seguro que no conocíais y que hacen la vida en el juego mucho más sencilla En este vídeo hablaremos de ellas y hablaremos sobre todo de las más nuevas, así que no perdáis un segundo porque... ¡Empezamos! ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canex, si os ha gustado la primera vez que no lo veis, dadle a la suscripción, el que va a aparecer por aquí Por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os hagáis con cada nuevo vídeo, intentamos siempre traeros las últimas novedades Bueno chicos, vamos a hablar de las opciones ocultas, ¿qué son las opciones ocultas? Muy sencillo, son opciones que están habilitadas, digamos, pues para hacer nuestra vida en el juego, aumentar nuestra calidad de vida, pues un poquito más, ¿no? Siempre que la cosa sea más sencilla y tal, ¿y dónde las podemos encontrar? Pues aquí arriba, en ajustes, no están tan ocultas como puede aparecer, ¿no? Le damos aquí en ajustes y aparecen... ¡Ay! ¿Dónde estaban? No las veo, ¿dónde están estas opciones que tú me dices? Pero solo veo música y sonido, están aquí, baja un poquito, debajo de global y alianza ves avanzadas, por eso se dice que están ocultas Veis aquí y aquí las tenéis, todas las tenéis avanzadas, según ha habido el juego, han ido cambiando Entonces, pues bueno, vamos a hablar de todas y cada una de ellas para que sepáis cuáles poner vosotros y cuáles no Porque esto depende mucho de cada uno, tanto si os gustan, si no las encontráis útiles, u otras, por ejemplo esta primera, habilitar modo de combate con gráficos inferiores Esta depende de tu dispositivo, si tienes un móvil viejo que, oye, el juego no te carga bien, va muy lento, pum, habilita esta El juego sí, obviamente se va a ver peor, pero el rendimiento de las partidas va a ser mejor, se te va a colgar menos, muy seguramente te vaya más fluido los combates Entonces, bueno, esta conviene que si tenéis un móvil viejo, la habilitéis, yo como juego en PC habitualmente, le doy con gráficos superiores para verlo bien Porque el PC pues tira el RAM y ya está Permitir batalla vertical, eso solo ocurre en móviles, obviamente, yo estoy en PC, esto no me va a beneficiar Pero bueno, lo dejo igualmente puesto para cuando juego en mi móvil, ¿no? Y esto lo que hace, no se puede ver con todos los, con toda la, todo el juego, ¿no? Todo el juego no se puede jugar en vertical, pero si hay algunas partes que sí Se pueden ver, por ejemplo, creo, los personajes, ¿vale? Este plantel lo puedes ver girado, no sé si aquí Bluestacks me lo va a permitir Vale, pues sí, sí que me ha dejado, y ya lo veis, así es un poquito como sería el plantel, si lo veis desde vuestro móvil en versión vertical No es más, no sé si se puede ver todo, sinceramente Vamos a ver, los personajes también se pueden ver, pero creo que hasta ahí llega Se puede ver el plantel, se pueden ver los personajes, que oye, que así mola bastante más Y se puede ver, por último, creo que los equipos Es lo último que se puede ver así, y creo que para los equipos me parece que es brutal Me parece que como se ven es mucho mejor Y claramente si queréis mandarle a alguien un pantallazo de vuestro equipo Me parece que esta es la manera más eficiente, porque aparecen muchos más Podéis meter muchos más equipos de todos los que tenemos en el juego Con lo cual me parece que está guay Esa opción solo vale para esto, y como digo, solo vale para móvil En PC yo ahora mismo estoy viendo un cuarto de la pantalla Océano 3, acceso rápido alianza Si no lo tuviéramos acceso, pues cuando le das aquí al tema de la alianza Pum, pantalla de carga, como cuando entras en guerra Y es un único rollo Entonces al activar esta opción, la activamos Y entonces lo que conseguís es este mini desplegable Que ya con esto te permite ver el tema de las llaves Cuando lo controlábamos, era sobre todo para eso Y también te permite las donaciones Ver quién ha hecho o no ha hecho las donaciones Y bueno, las donaciones se veían por aquí Y puedes ver quién ha donado, quién no ha donado Y quién ha donado monedas o núcleos en este caso Con lo cual es mucho más cómodo para capitanes y líderes Esa opción, yo desde luego prefiero tenerla siempre habilitada Porque es muy cómoda Usar texto de combate reducido Esto es lo mismo, es igual que la primera opción Para dispositivos que vayan un poco lentorros Sea más viejos y tal, la recomiendo que la tengáis puesta Yo la llevo puesta igualmente porque también De cara a jugar los nodos, sobre todo en incursiones Que hagas con tiempo Salen desplegables, cuando pones una bajada de defensa Pondría bajada de defensa Pones hemorragia, hemorragia Entonces todo eso parece que no, pero ralentiza el juego Y al final, al quitarlo Ya te sabes lo que es una bajada de defensa O una hemorragia, un poder No hay que ver que te lo indiquen en un microsegundo En un móvil que no vas a verlo Entonces, aparte de que es más cómodo visualmente También le cuesta menos cargar al juego Todas esas cosas Con lo cual va más fluido Y ahorras varios segundos que en incursiones Si estás haciendo algo un poco competitivo O que vas pillado de tiempo Son unos segundos clave Que te pueden ayudar a terminar el combate O perder por tiempo Después tenemos a las de modo automático Solo para habilidades básicas Esta es God para mí Esto es el modo automático que podéis habilitar en combate Aquí también habilitas que solo utiliza habilidades básicas Es mucho mejor porque así Si tú sabes que vas a ganar Simplemente dejarlo en automático Te va a malgastar habilidades Y si de cara a incursiones, por ejemplo Que la siguiente partida vas a empezar con Con las habilidades sin energía y tal Es mucho mejor porque solo usas la básica Tus habilidades se van recargando Y sabes que vas a ganar igualmente Tienes ahí las dos opciones Y listo Con esto la activas Si tenéis alguna duda como esto Preguntadme Pero ahora es básicamente en combate Donde se paraba aquí En esta parte izquierda Aquí le das Te saldrán dos Y una es básica Y otra es el auto normal Pestaña selección de dimensión oscura activa Solo para el primer intento Esto no se puede ver ahora mismo Porque yo obviamente no estoy en el primer intento Pero básicamente es un desplegable Que aparece aquí Para que no se olvide entrar a la dimensión oscura Simplemente es eso De hecho creo que en mi cuadra secundaria A lo mejor os lo puedo enseñar De hecho, boom Aquí lo tenéis Aquí, este, esto es Le dais Y simplemente os lleva a la dimensión oscura Que estoy haciendo En este caso Como estoy haciendo la dimensión oscura 5 por primera vez Me aparece Cuando empiece a la 6 Pues aparecerá también En mi cuadra principal Después, una super mega importante Descargar todo el contenido Mediante wifi Este es buenísimo Para cuando se acaba De tener un mantenimiento Una actualización Le dais Y simplemente veis Que se va a empezar a descargar todo Si no Cada vez que entras en una pantalla Y cargas un equipo Estaría cargando los modelos De cada uno de los personajes Y después Estos en asaltos Particularmente pierdes Mogollón de tiempo En incursiones Que te carga a todos los enemigos Le das aquí Se vea que será un rollo Pero lo dejas un rato con la wifi Se carga Se descarga todo el parche Y ya no tiene que molestar El resto del parche No pierdes tiempo En el futuro Ocultar escuadrones Sin miembros aptos Esto está muy bien Por ejemplo Cuando tenemos que hacer Por ejemplo La torre La torre Pues oye Ya he utilizado este personaje Pues no quiero Que me salga ese equipo No quiero que me salgan Un montón de personajes Que no estoy utilizando Esto siempre lo podéis poner En Por ejemplo Si queréis utilizar Por ejemplo En guerra Un equipo Y ese equipo Pues oye Ya lo he utilizado La mitad de los personajes Pues bueno Que no me aparezca Entre los equipos disponibles Esto está bastante bien Y ahorramos tiempo Este es muy parecido Al primero Habilitar modo de renderizado Más alto 60 FPS Esto es para que vaya Mucho más fluido el juego Pero de nuevo Esto tiene un requisito De RAM Y de recursos De vuestro ordenador O de vuestro móvil Esto solo recomiendo Para los que tengan Un móvil De alta gama O más nuevo Que pueda aguantarlo Si vais a pedales Os recomiendo Quitar esto Si vuestro móvil Es viejillo Va justito Recomiendo que no lo pongáis ¿Vale? Desactivar Confirmación de compra Grande de núcleos De poder Esto es Siempre quitado Esto es simplemente Para las ofertas Que hay por núcleos De poder Que antes no tenían Confirmación Entonces Tú le dabas Pum Le dabas Y sin querer Habías perdido 2000 2000 o 3000 núcleos Siempre están Ofertas malísimas De hecho seguramente Las podemos encontrar Que al final Esto Esto es horrible Horriblemente malo Ya te le pidas Dar por error Con tu dedito Gordos ahí Al móvil Y ya has perdido 200 núcleos O 3000 núcleos O lo que sea Ahora hay confirmación ¿Y qué pasa? Que con esa opción Puedes desactivar Esa confirmación ¡Wow! Lo que siempre queremos Para perder recursos Vale Continuamos con las de inactividad ¿Vale? Justo después de esta De los núcleos El modo automático Se activa En el X modo de juego ¿Vale? Tras 20 segundos Inactividad Durante un combate Con lo cual Si no estás tocando nada Y tienes esto activado Se activa el combate Y juega en modo automático Luego aparte de eso Tienes una adicional Que al activarlo Se usa el modo automático Con habilidades básicas Con lo cual No te malgasta habilidades Cuando se activa eso A mí particularmente No me gusta ninguno ¿Vale? Porque obviamente Si quiero jugar un modo de juego Yo jugarlo No digo con sim Pues bueno Si por lo que sea Me empano Me llaman por teléfono Me giro para mirar otra cosa Tal Y han pasado 20 segundos Se va a activar Va a empezar a malgastar habilidades Se va a inmolar Y no sé vosotros Pero en la arena En la arena Esto muchas veces O sea En cuanto ya una habilidad No la usas bien Ya has perdido el combate Y en las incursiones Malgastar una habilidad Puede hacer que todo ese try No valga para nada Y lo dejes peor Que te lo habías encontrado Todavía en guerra Le veo algún sentido Porque si me he empanado Y Bueno El combate no se puede reiniciar Como en incursiones Por ejemplo No lo puedes darle a salir Y en guerra Pues bueno Lo habréis perdido igualmente Pero bueno Así No me gusta ninguno de los tres Porque como digo Me puedo empanar 20 segundos pasan Malgasta O utiliza una habilidad Que no tiene que jugar Y se va al guano Todo el combate Se va a toda la mierda Esto como digo Tiene modo de incursiones Modo de arena Modo de guerra Vale Uno para cada modo de juego A mi particularmente No me gusta ninguno de los tres Prefiero llegar 30 segundos Un minuto después Ya he iniciado el combate Y poder retomarlo Que me queden 4 minutos Para jugarlo como yo quiero Y jugarlo bien Y acabarlo con victoria Que empiece ya mal Y ya no hay manera De arreglar el combate Lo he perdido igualmente Por esto Muy desactiva solo Que me traía a mi esto Loquísimo Entonces bueno A mi no me gusta ninguna De las 4 Entiendo que Para algún modo Puede estar bien Pero a mi particularmente No me gustan A vosotros hacer lo que queráis Si os resulta más cómodo Ponerlos Vale Pero que sepáis Que están aquí los 4 Tanto para los 3 modos Como el autobásico Recibir recomendaciones de alianza Importante Si vais a cambiar de alianza A mi esto realmente Me da igual Quitar lo que ponerlo Pero bueno Si no conocéis gente No Os movéis por las redes Y tal Pues para gente Un poco más caso Al que entiendo Que no sois vosotros Porque estáis viendo estos vídeos Puede ser útil Y luego ver la opción De abrir todos los orbes Eso es God Es la última que pusieron Es buenísima Es para abrir Cuando tienes que abrir Más de un orbe Porque sabéis que Cuando abres los orbes Tienes el por 10 Por ejemplo Pero no tenéis el abrir todos Y eso es buenísimo Porque el abrir 10 Vale te va a hacer así Pum Te lo va a abrir Y ya está Entonces Cuando tengas que hacer 10 10 10 10 Y tengo que abrir 1000 orbes Me voy a pegar un tiro Ahora mismo es darle aquí Iniciar Y va a ir abriendo de 10 en 10 Y en el momento que lo paremos Pues parará Y parará el siguiente Si el pago en el 50 Alante pasa a 60 Entonces calcularlo Y os los abre todos Y es mucho más cómodo Esta opción es buenísima Y danza Con esto hemos terminado Este Un vídeo Bueno cortito Pero creo que importante Muchas de estas opciones Hace mucho que hice el vídeo Creo que hará Un par de años O más incluso Que hice el primer vídeo De las opciones ocultas Han metido muchas De entonces Siguen metiendo Bastantes Otras han desaparecido Y las han metido ya Automáticas Sin tener tú que activar O desactivar Y entiendo que esto A lo mejor dentro de un año Ha vuelto a cambiar Ha añadido nuevas O han quitado algunas Porque las hacen automáticas Ya veremos como funciona Y nada más Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido entretenido Alguna que no conocíais Pues dejádmelo en comentarios Y si os ha entretenido Si os ha gustado Si os ha aportado algo Pues dejadme un like Muy grande No olvidéis compartirlo Con vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribidos al canal Para más contenido De Marvel Strike Force Y que el canal Siga creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links los encontráis En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo Nuestro canal Discord Donde tenemos guías Vídeos, infográficos Una comunidad increíble Y avisamos todos los que Hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos en la próxima